Para la festejada en este día, Doña Ramona Gatica Gámez, que hoy conmemora pues un aniversario más en este día de San Ramón, 31 de agosto de 2001, aquí en Juan José Ríos, Sinaloa. Gracias por haber venido, quienes ya están de veritas de todo corazón, se lo agradecemos todos los que aquí estamos presentes, conviviendo con ella, con esta armonía y esta paz. Va para usted, Doña Mones, va para usted, Amá, las tradicionales Mañanitas Tapatía. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo, quisiera matarte dos. Una para saludarte, una para saludarte, y otra para decirte adiós. ¡Volaron cuatro palomas por todas las ciudades! Hoy por ser día de hoy, hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Hoy por ser día de hoy, hoy por ser día de hoy, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Volaron cuatro palomas por todas las flores! 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 Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron mil ruiseñores Ya viene amaneciendo Y la luz del día rostió Levántese Doña Moniz Mire que ella amaneció Mi amado Doña Moniz Si viviera cumpliría 83 años de vida En este 16 de junio de 2013 Volaron cuatro palomas De Navajo hasta Cherrio Por ser hoy día del Vlad y de Chayín Les deseamos felicidades Quisiera ser solecito Para entrar por su ventana Y a los tres darles los buenos días Acostaditos en su cama Con casmines y flores Este día yo pienso adornar Hoy por ser su aniversario Les he venido yo a cantar Va para Selene Que cumple 18 años Y huele a carne asada ¡Ahí le vaya! ¡Ah! 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 Que linda está la mañana En que yo vengo a saludarle Venimos todos con gusto Y placer a felicitarle El día en que tú naciste Fue en un 21 de mayo Y allá entre los mezquitales Se oyó el canto Se oyó el canto de dos gallos Ya viene amaneciendo ¡Ah! ¡Ah! Ya la luz del día nos dio Levántate ya, Selene Mira que ya amaneció ¡Ah! Cuatro tacos de carne asada Por favor, con dos cebollas De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte La otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Del teniente alto Tolivoquí Hoy por ser día de Selene Le decíamos felicitoquís Con jazmines y flores Este día yo voy a adornar Hoy por ser Día de su santo Le he venido yo a cantar Ahí está, doña Selene Y aquí mi compel Rebelde de Sonora Ya está preparando gasnate Echándose una caribel Caribel, ay Acá está con do, 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 do Re, re, re Y don Orlando Barrede Pues también ya casi listo Para entrar al quite Tres lleva, tres Se la estoy contando A la cuarta ya le da por cantar La Negra Noche Doña Santa Pues feliz, eufórica Recibiendo Lleva como 69 regalos Yo lo voy contando Con esos dos eran 67 Más dos 69 Una saludación muy especial Para toda la gente De Ajeabampo Municipio de Guatabampo Honora Principalmente para la familia Armenta Todos los Armenta Casi dueños de Ajeabampo Los camaradas Gracias por estar presentes De parte de don Hugo Gerardo Anguiz Nieblas De Molinares Sean ustedes bienvenidos Bien recibidos Bien atendidos Pásensela bien Sin mirar con quien Conviviendo Con la armonía y la paz Que hasta el momento impera En esta emotiva reunión De Casorio De Bodorio Que linda está la mañana En que yo vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron mil ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Para entrar por tu ventana Y decirte buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un sanjuan Quisiera ser un sanjuan Y venirte a saludar Con la música del cielo Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Que las estrellas del cielo Quisiera ser un sanjuan Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Con jazmines y flores Este día yo quiero adornar Y por ser día de tu santo Te he unido Yo a cantar ¡Viva! ¡Viva! Qué linda está la mañana En que vengo yo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron mil ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Volaron cuatro palomas De echar ríos para el mundo Hoy por ser día de tu santo Te deseamos amor profundo Con jazmines y flores Este día yo pienso adornar Ay por ser tu aniversario Te he venido yo a cantar Que linda está la mañana A la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que usted nació El día en que usted nació Nacieron todos los hombres En la pila del bautismo Cantaron dos mil tres ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate Carlos Córdoba Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte La otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por todito Navajón Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con jazmines y flores Este día yo pienso adornar Hoy por ser tu aniversario Tenido yo a cantar Bueno pues el aplauso gente El aplauso Felicidades Al ciudadano Carlos Córdoba Aguirado Hoy en un aniversario Más de vida ¿Cuánto chito? No se vale decir cuántos Felicidades de veritas 45 bien vividitos Que linda está la mañana En que yo vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantar mil ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Volaron cuatro palomas Por tuditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con jazmines y flores Con jazmines y flores Este día yo quiero adornar Hoy por ser tu aniversario Te he venido yo a cantar Ha 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 ¡Gracias por ver! ¡Qué linda está la mañana en que vengo yo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron mil ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! Volaron cuatro palomas de Sinaloa hasta Sonora Hoy por ser día de tu santo, todas te cantan ahora Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con jazmines y flores, este día yo pienso adornar Hoy por ser tu aniversario, te he venido yo a cantar ¡Qué linda está la mañana! En que vengo yo a saludarte! En que vengo yo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! Mira que ya amaneció Con el Kini Barreras y Ariel Barreras haciendo segunda Y mi compadre el Chocho Borges y el Mapo, Miguel Espinosa Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Con cazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Bueno, ok, la cambiamos La cambiamos con mucho gusto Las tradicionales mañanitas tapatillas Para Yadira Robles De parte de su esposo Que está aquí presente Y pues que... Y pues que la van a bailar, ¿no? La van a bailar cumpliendo años En estas últimas horas del 2004 ¡Ahí le va, oiga! Las tradicionales mañanitas tapatillas Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron mil ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día noció Levantate de mañana Levantate de mañana Mira que ya amaneció Con casmines y ploder Con casmines y plores Este día yo pienso adornar Y por ser Tu aniversario Te he venido yo a cantar Ahí está Ahí está, oiga, las tradicionales mañanitas Para la señora Yadira Pues que le cumple un aniversario Más de vida Felicidades, ojalá Y el creador Depare para usted Muchos Muchos días Muchos días de estos Voy a continuar aquí Grabando el volumen 183 De Chuyo Orduño No hay de que No hay de que No hay de que Y le vamos a seguir dedicando Toda la madrugada Mientras no se acabe El día Sigue siendo de usted El día Ok Envié esta Para los camaradas aquí Cuñado de Jacobo Callejas Nevares Casi nadie Bueno Pues ya que estamos enviando saludos Vamos a saludar a Chayín José Eliseo Orduño Gatica Casi nadie Mi carnal menor Que hoy es su día Hoy día de todos los José Y también para José María Orduño Gatica Que en paz descansa Y que también En este día El conmemorando Estuviera Un aniversario Un aniversario más Un onomástico más Día De San José Ahí le va Par de carnales Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y en la vida del bautismo cantaron dos mil cinco ruiseñores Ya viene Ya viene Ya viene Bueno pues abro mi volumen número mil novecientos setenta y uno Hoy sabatito veinticuatro de mayo del año dos mil tres Día en que mi bolchevique Mi Lenin Orduño Anguiz Mi Lenin Orduño Anguiz Está cumpliendo sus primeros diecinueve años de vida Felicidades mi bolchevique Y aquí van a nombre de Lupita Vicky Lu Becky Y de tu papá Las Mañanitas pa' mi Lenin Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron las auxiliadoras Pero te pusimos Lenin y hoy te deseamos felicidades Con casmines y flores que este día yo voy a adornar Hoy por ser día de milenio le vinimos a cantar Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y a nombre de Becky, Vicky, Lu y Lupita Cantarte por la mañana Y a nombre de Becky, Vicky, Lu y Lupita Cantarte por la mañana Con casmines y flores que este día yo voy a adornar Hoy por ser tu aniversario Hoy por ser tu aniversario Te vinimos a cantar ¡Ahhh! 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 ¡Felicidades! Milenino Orguño Anguiz Cumpliendo 19 años de vida Para que todo el barrio se entere Aquí le cantamos las tradicionales mañanitas tapatías Vamos a enviar saludos para la señorita Vicky Lu Que hoy cumple 10 años Vamos a dedicar las tradicionales mañanitas tapatías Se las vamos a dejar impresas Grabada aquí en el 1663 volumen de Lupe Gatica Que linda esta la mañana En que yo vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tu naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Cantar mil ruiseñores Música Y oye bien Y amaneciendo Hoy a la luz El día noceó Levántate De mañana Mira que Ya amaneció Música Una es para saludarte La otra para decirte adiós Música Volaron Volaron cuatro plomas Este día Este día yo quiero adornar Y por ser Tu aniversario Te he venido yo a cantar Felicidades Felicidades Que Dios Que Dios les conceda A saludarte A saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Música Música El día en que tu naciste Nacieron todas las flores Música En la fila del bautismo En la fila del bautismo Cantar mil ruiseñores Música Ya viene amaneciendo Y a la luz Y a la luz del día nos dio Levántate De mañana Mira que Ella amaneció Música De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Música Música Una para saludarte La otra para decirte adiós Música Música Volaron cuatro palomas Por la mina y Galatas Música Música Por ser día de Jorge Ernesto Música Y de normal le decíamos felicidades Música Música Con cáspines Y flores Este día yo pienso Alornar Hoy por ser Su aniversario Le he venido yo a cantar Música Bueno con muchas felicidades Bueno con muchas felicidades Norma de Serna Y el señor Jorge Ernesto Serna El mejor comunicólogo de todo el Valle del Mayo Ahí en Una de las radiodifusoras De este valle Música 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 Que linda está la mañana En que vengo a saludarte En que vengo a saludarte Música Música Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Música 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 El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Música En la pila del bautismo Se criaron los ruiseñores Música Música Ya viene amaneciendo Música Ya la luz del día nos dio Música Levántate padre mío Música Mira que ya amaneció Música Música De las estrellas del cielo Quisiera bajarte Música Hoy por ser día de mi padre Hombre justo Y trabajador Música Volaron cuatro palomas De Juan José Ríos a Guasave Música Volteando pan a Bojoa Desearon felicidades Música Música Con jazmines y flores Este día yo quiero adornar Hoy por ser día de mi padre Le he venido yo a cantar Música Las zapatillas Música 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 Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Música El día en que tú naciste Nacieron Nacieron todas las flores Música Música En la pila del bautismo Cantaron mil ruiseñores Música Música De las estrellas del cielo Ella del cielo Quisiera bajarte Música Música Una para saludarte La otra para decirte adiós Música Música Volaron cuatro Volaron cuatro diobanes A las cuatro de la mañana Música Por ser hoy día de Andrea Le deseamos felicidades Música 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 Hoy por ser tu aniversario Te vinimos a cantar Música 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 Ok, fueron las tradicionales mañanitas Para Andreita pues que hoy está conmemorando su cuarto aniversario Felicidades Andrea Deberitas de corazón A nombre de todos los que estamos presentes En esta bonita tarde de 8 de julio del año 2004 Que te la pases bien Que te la pases bien Sin mirar con quien En compañía de todos tus familiares Amigos y de tu novio también Música 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 Yo la vi caminando Muy alegre Por la calle Una alegre mirada Que llevaba La rodeaba Y cuando caminaba Parecía que flotaba Mientras más caminaba Más y más, más me gustaba Esta vez es la nena Ella que está re buena Y en la que yo he soñado Para vivir feliz Porque fue en la ciudad Cuando la conocí Cuando a ella la vi Ella me enamoré Porque fue en la ciudad Cuando ella caminaba Mientras más caminaba Más y más me gustaba Esta vez es la nena Ella que está re buena Ella que está re buena Y en la que yo he soñado Para vivir feliz Música Yo la vi caminando Muy alegre En la que yo he soñado 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 Para vivir feliz Porque fue en la ciudad Porque fue en la ciudad Cuando la conocí Cuando a ella la vi Ella me enamoré Porque fue en la ciudad Cuando ella caminaba Mientras más caminaba Más y más me gustaba Música Música Bueno, pues aquí estamos enviando música de teclado Los teclados Los teclados De Lupe Gatica Antes el Chuyo Orduño O la música de Chuyo Orduño Antes el Lupe Gatica Pásensela bien Convivan En armonía y en paz Son los deseos De Dioban Orduño Y Wendy de Orduño Anfitriones de este evento En donde Andreita Orduño Cumple su cuarto aniversario De estancia terrenal En este planeta Que el creador nos presta Para su buen uso Ok, continúo Música Detrás de esa puerta de oro Música Hay un amor prisionero Música Ayer recibí tu carta Donde me dices te caro Lástima que ya sea tarde Tu preferiste el dinero Música Tú ya conoces mi huerto Música Que no da yo yo Música Música Pero no saco Música Claro que no se compara Con tu castillo dorado Música Música Si ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el gatica Que vive de sus canciones Música 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 Seca tu llanto nocturno Música Música Con un pañuelo dorado Música Música Y acuérdate del zorongo En el que te he revolcado Música Claro que no se compara Con tu castillo dorado Música Y ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Música 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 Gracias. Hoy solo sé que no es igual Yo siento un amor total Ni las miradas que me das Yo solo sé que tú podrás No he conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Yo solo sé que sin ti no más Pa' lograr tu felicidad Tienes que saber que eres dueña de mi vida No he conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Yo solo sé que sin ti no más Pa' lograr tu felicidad Tienes que saber que eres dueña de mi vida Tienes que saber que eres dueña de mi vida Quá estar сейчас Tienes que saber que eres dueña de mi vida Tienes que ver